Ponte Canela Ponte Canela Ponte Canela Ponte Canela Ponte Canela ¿Cómo tú me quemas? Y soy con un chocolate Y tu calor me derrite Ponte Canela eres tú, Ponte Canela Ponte Canela eres tú, Ponte Canela Canela eres tú, Canela eres tú, Ponte mi vida, cómo me fascina A mí tú me vuelves loco, mi corazón tú provoca Ponte Canela Ponte Canela eres tú, Ponte Canela, oh mami tú me quemas Ponte Canela, me derrito como chocolate, el corazón me late Ponte Canela, cuando te veo caminando frente, frente a mi ventana Ponte Canela, todas las mañanas te quiero mami, te quiero siempre querer Ponte Canela, tú me vuelves loco, como calla la pasión Ponte Canela, te quiero de corazón, Ponte Canela, oh mami tú me quemas Te quiero mirar, te quiero mirar, te quiero mirar, te quiero mirar, besar Oye, ahí viene esa mami, ese bombón de canela, esa mami chula, que rica está Déjame contigo mami ¡Allá va! Ponte Canela, oh mami tú me quemas Bombón de canela, 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 bombón de canela ¡Gracias! 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 Esa es la sensación, tú me das mi emoción, tú eres bella caramba eres tú